Música En el retén de la loma estaban cien federales Preguntando por Federico, también fue Mauricio por Dios Pero acaban desvistados, le preguntaron por todo Música Travesciente en la cocina, de agentes y desmoldados Si hay un diagre o melena, van a tener que matar Música En la ciudad del Montillo, una concentración En la ciudad del Montillo, una concentración En la ciudad del Montillo, una concentración Música 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 A ver, a ver, otro apete, chiquitita. A ver, a ver, quién se viene a bailar, hasta arriba. Aquí no le paga el nombre. Beteando junto a él, te encontré en a mí el café. Todos se acabaron en mí, te miré y me hice sonreír. Te miré y me hice sonreír. Que me siguen por donde yo voy. Tiene las vías y cada rengo, yo no compré por cuál es la razón. Provoca a ver, tú que te quiero. Provoca a ver, provoca a ver, a ti que me diga. Provoca a ver, acércate, provoca a ver. A mí, te queda, provoca a ver, porque. Provócame, provócame Sin más, conquistame, provócame Porque es Provócame, provozame Y conquista mi amor Y así se baile, feliz Seguimos, seguimos al ritmo de cumbia A ver, a ver Por acá, ¿quién se va a animar a bailar de este lado? ¿Y a qué lado ya andan los tres bailando? Les vamos a dar una sorpresa A los primeros que se animen a bailar por acá Así que ya saben Nos está quedando mal por acá en este lado Y por acá ahorita les vamos a dar una sorpresa A los primeros que se animaron No se vayan, ¿eh? Ahí les vamos a un detallito ¡Eso! ¡Eso! ¡Para todas las cosas! ¡Eso! Que te reposa como son, tu rosa salido de tierra Mi boca me sienta claro, lobo cacho que no se tuana Venga, quédate tu linda boca, yo me voy a besar Víjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte, mi corazón Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tienes en tu boca mujer, eres hermosa como sol, eres conmigo destinar, tu cadencia familiar, provoca lo que es el sol, deja mi hija que tu linda boca yo pueda besar. Tienes en tu boca mujer, eres hermosa como sol, eres conmigo destinar, tu cadencia familiar, provoca lo que es el sol, deja mi hija que tu linda boca yo pueda besar. Y seguimos el ritmo de cumbia para toda la gente que nos acompaña, a ver a ver con las parejitas enamoradas, saquen a su pareja y los que vinieron, solteros, hay que sacar a ver a las muchachonas. A ver las solteras de esta noche, donde están, no vinieron, no vinieron, pero pues, esto dice, seguimos el ritmo de cumbia para que sigan bailando y disfrutando, esto dice. ¡Suscríbete! 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 Y así suena su ropa con más Y arriba la putalla de guapo Y aquí, 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 aquí Ya suena con favor Y aquí, aquí, aquí Seguimos, seguimos al ritmo de cumbia Toda la gente que nos está bailando Disfrutando esta bonita noche Ahorita vienen compacanales Banda los Sebastianes Vamos a seguir al ritmo de cumbia Para que sigan bailando y disfrutando Eso que dice ¡Arquen en compa! Para todos los llamas ¡Ciudad Rígol Sonar! Saludos gente de Chihuahua Y arriba a la zole Saludos gente de San Luis Saludos huливos Saludos gente de Chihuahua 宮uá, Can thriving Saludos on edge Y así suena su Saludos, que nos está bailando ¡Dándole, pasándole conmigo! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en solona Que cuando ella baila cumbia es que la besé enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en fin Que cuando ella baila cumbia es que la besé enamora ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces, hijita ¡Ay, yaquecita! ¡Ay, yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces, hijita ¡Oh! ¡Yeah! ¡A ver quién se va a bailar acá arriba con nosotros! ¡Y también ya podemos bailar! ¡Oh! 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 Y así se baile aquí los años Y así toca Es que toca Grupo Y todos los sitios dicen Pues que te traen Sobre Yoli Y yo les contesto todos Que si me das Sobre Yoli Y todos los sitios dicen Pues que te traen Sobre Yoli Y yo les contesto todos Que si me das Sobre Yoli Ay, mía que sienta Ay, mía que sienta Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirena Ay, mía que sienta Ay, mía que sienta Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces sirena ¡Oh! ¡Esta es la canción como tita! ¡Oh! ¡Esta es la canción! ¡Otra es la canción! Seguimos, seguimos el ritmo de cumbia Para que sigan bailando, disfrutando O ya se cansaron, ¿qué dice la gente de Phineas? Vienen con pilas de esta noche Vamos a seguir el ritmo de cumbia Para que sigan bailando, disfrutando Esto dice Hola gente que le gustan las cumbias Traemos un puño preparado para todos ustedes Esta bonita noche Amigos, lo bueno de la tucas Para que nos sigan en las redes sociales De este gran tucas oficial Ven tu globardo, háblame tucas Snapchat tucas para que nos apoyen Y vean todo lo que andamos haciendo Seguimos con ritmo de cumbia Y esto dice Eres el ritmo de cumbia Y yo lo